Como vea la furia del oeste, hace que pierda, que pierda la razón Y como vea la furia del oeste, hace que brote, que brote el corazón ¡Sube! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! 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 Me guiaré crearte y cantaba A ver todo el mundo de pie No quiero ver a nadie sentado Vamos a divertirnos Vamos a pasarla bien Porque acá llegó la comparsa Más popular Acá llegó papelito Y se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Impresionante A ver cómo cantamos por acá, a ver Y cómo opera la furia del oeste Hace que pierda, que pierda la razón Y cómo opera la furia del oeste Hace que explote, que explote el corazón Y cómo opera la furia del oeste Hace que pierda, que pierda la razón Y cómo opera la furia del oeste Hace que explote, que explote el corazón Y cómo opera la furia del oeste Y cómo opera la furia del oeste Hace que pierda, que pierda la furia del oeste Y cómo opera la furia del oeste Hace que explote, que explote el corazón Y cómo opera la furia del oeste Hace que explote, que explote el corazón Hace que millió del oeste Y cómo opera la furia del oeste Hace que pierda, que你说 culote el corazón que quiera alentar con esta pelicón, la natural. Ardiente febrero, ardiente febrero que viene y se va, sos siempre remedio de felicidad, repite que suena, se agita en la voz, y brindan los parquetas de la fiesta. ¡Empezó la fiesta! Es una pasión de magia y color, es lindo, caliente, que te hace llevar. Es el lío de un pueblo que quiere librar, sirve el león, despierta la ciudad. ¡Arriba todo el mundo! ¡Despierta la ciudad! ¡Despierta el carnaval! ¡Despierta Bolivar Chú! ¡Todo el mundo cantando! ¡Todo el mundo cantando! ¡Esto me dice! ¡Todo el corzódromo se pone de pie! ¡Soy papel interno! ¡Yo soy del león! ¡Las manos arriba a todo el mundo! ¡Soy papel interno! ¡Yo soy del león! ¡De celeste y blanco tengo el corazón! ¡Despierta la arcana! ¡Voy a respirar! ¡Jugo en la alegría de ese canto! ¡Todo el papel interno! ¡Yo soy del león! ¡Jugo en el oeste! 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 ¡Oh, la, la! ¡Impresionante, señores! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Lama popular! ¡Y palma, 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 palma! ¡Arriba el corzódromo! ¡Arriba, vale, baichú! ¡A ver, la tiburra de la derecha, ¿cómo cante esto, eh? ¡A ver, esta! ¡Más fuerte! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Arriba el corzódromo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Y como pega la furia del oeste, hace que pierda, que pierda la razón. Y como pega la furia del oeste, hace que explote, que explote el corazón. Y como pega la furia del oeste, hace que pierda, que pierda la razón. Y como pega la furia del oeste, hace que explote, que explote el corazón. Sube, se mueve, se mueve. Sube, 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 se mueve, se mueve. Sube, 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 se mueve. Se mueve, se mueve. Sube, 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 se mueve. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no!